Luego del optimismo mostrado por el primer ministro británico Boris Johnson y buena parte del Partido Conservador por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hay escepticismo y no es para menos. El país enfrenta un grave desabastecimiento de alimentos, primero por la variante delta del coronavirus que ha causado nuevos cierres en la economía, segundo por el acaparamiento de productos por parte de China y su creciente demanda interna, y tercero por los efectos del Brexit. Por ejemplo, McDonald's ha tenido que sacar de su oferta de productos algunas bebidas como las malteadas, ya que enfrenta serios problemas en su cadena de suministros. Del mismo modo, la empresa de comidas rápidas Nandos tuvo que cerrar de manera temporal pero indefinida 50 de 400 restaurantes con los que cuenta. Estos son dos ejemplos de muchos. El desabastecimiento es generalizado en territorio británico. Ante esta situación, el primer ministro británico y su gabinete han tenido que postergar por segunda vez desde que se consumó el Brexit los controles arancelarios a los productos provenientes de la Unión Europea, buscando mitigar el riesgo de un desabastecimiento aún mayor. El ministro de Estado y encargado como jefe negociador del Reino Unido ante la Unión Europea, David Frost, dijo que la medida implementada por la administración Johnson les permitirá a las empresas prepararse para los controles arancelarios y desestimó que el Brexit sea el culpable, aunque la evidencia demuestre lo contrario, del desabastecimiento en el país. Según Frost, el desabastecimiento es consecuencia de la pandemia global que ha afectado las cadenas de suministro del Reino Unido y del mundo entero. De acuerdo con Frost, el gobierno quiere que las empresas se centren en su recuperación tras la pandemia, en lugar de enfrentarse a nuevos requisitos en la frontera, por lo que estableció un nuevo calendario pragmático para la introducción de los controles fronterizos completos. Lo cierto es que además de la escasez de materias primas, de los problemas de las cadenas de suministro a nivel internacional, el gran problema del abastecimiento reside en la escasez de mano de obra en el Reino Unido, esto también como consecuencia del Brexit. Es tanto así que algunas empresas británicas le han pedido a Downing Street que les permita contratar presos para trabajar en las granjas de producción de alimentos, y así ha sido. Aún así no se han podido cubrir todos los cargos que desempeñaban los trabajadores de la Unión Europea. Nada más a finales del 2020, previo al Brexit, salieron del Reino Unido unos 14.000 camioneros procedentes de la Unión Europea, lo que agudiza la carencia de transportistas. Se estima que el déficit de transportistas del sector alimentario es de al menos 100.000 personas. Así las cosas, a Johnson no le bastará con postergar la implementación de aranceles provenientes de la Europa continental, sino que además deberá construir una política pública seria, de largo aliento, que le permita contratar rápidamente mano de obra extranjera, pues sus conciudadanos, que cuentan con una alta formación académica, no están dispuestos a trabajar ni de camioneros ni de campesinos.